Presidenta, para dejar constancia de un documento que entrego a la mesa directiva, me lo entregaron los que estaban realizando el bloqueo aquí afuera. Es un grupo de personas que se oponen a la vacunación y que señalan una serie de cosas relativas a la pérdida de soberanía, al mal funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, entre otros temas. Les ofrecí que su expresión sería señalada aquí en este Senado y el documento sería entregado a la mesa directiva. Lo hago puntualmente y espero que ellos no nos vuelvan a obstaculizar el paso a la entrada de esta Comisión Permanente. Parecen ser ciudadanos con preocupaciones solamente y creo que merecían esa atención. La rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de Morena, y el partido Encuentro Social cede su espacio a Morena. Por un minuto, por favor, diputado Marcos. Muchas gracias, con su venia, Senadora Presidenta. Es inaudito cómo la angustia, la desesperación les ponen evidencia. Hace un rato vinieron aquí a criticar por qué se defienden los derechos humanos de quienes infringen la ley y han puesto en evidencia que 30 años después, 30 años después, los triculores siguen siendo discípulos del corrupto mexiquense de Arturo Montiel que se ufanaba en radio y televisión diciendo que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Es increíble que en 30 años el PRI no haya evolucionado mentalmente. Y vienen aquí también los azules a hablarnos de inseguridad y de desaparecidos y se olvidan que en el gobierno, en el narcogobierno de cabeza de vaca en Tamaulipas hay 1.007 mujeres desaparecidas. El 44% desde 1964 cuando el PRI empezó a los desaparecidos manchándose la sangre con la guerra sucia. ¿Es cuánto, Senadora Presidenta? Tiene el uso ahorita de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña de Morena, por favor. El PT cede su espacio a Morena también. Gracias. ¿Dónde está el diputado Gerardo Fernández? Gracias, Senadora Presidenta. Soy egresado de la UAM. Larga vida a la UNAM. Larga vida a la UAM, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no se pueda criticar que hay un proceso de derechización de la UNAM. No se puede decir que estos desgobiernos del PRI y el PAN generaron que haya maestros que les pagan 100 pesos la hora en la UNAM. Ahogaron las universidades públicas, hicieron negocio con las universidades patito privadas y ahora vienen hipócritamente a decir que defienden a la UNAM. No, tienen vergüenza. Vienen a tribuna a decir que no hay libertad de debate de la agenda política y se tocan todos los temas que quieren que se toquen. Qué bueno que se preocupen por la seguridad. Nunca es tarde, pues ocúpense de la seguridad en sus estados porque el 97% de los delitos son del fuero común y corresponde a los fiscales de sus estados, incluidos asesinatos y feminicidios. Y qué bueno que les preocupe porque hay una herida abierta gravísima que es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No escuché nunca a ningún priista decir una sola palabra de este crimen monstruoso, terrible, infame que sigue siendo una herida abierta en este país. Son una pandilla de hipócritas, eso es lo que son. Aunque se me cabe el tiempo, son una pandilla de hipócritas y por eso es que van a perder las elecciones de aquí a la eternidad. Me quedé corto al 5.400. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, por favor, de Morena, según la lista que me están pasando, por favor. Después el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, el diputado José Antonio García García del PAN y la senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena. En ese orden. Gracias. Adelante. Gracias, señora presidenta. Pues sí hay temas más importantes que las elecciones. El caso es que las elecciones son para tocar todos los temas importantes. Es un muy buen tema. Y aquí a junio, después habrá otros. Vengo a tratar de identificar hechos enfatizando uno que ha quedado aquí tocado varias veces, flotando. Es muy fácil presentar una denuncia en redes, en la prensa, en la fiscalía. Y en tiempo de campaña es más fácil. Después de todo esto, independientemente del resultado de las elecciones, y particularmente en Tamaulipas, va a quedar un hecho evidente. Una orden de aprehensión vigente que va a concluir por ejecutar un criterio mitad bien y mitad equivocado, según mi opinión, de un ministro de la Corte, propuesto precisamente por el propio López Obrador, que salvó por un rato al señor Cabeza de Vaca, pero dijo al finalizar, al finalizar, se podrá ejecutar la orden de aprehensión. Después de la polvadera de las elecciones, ese es un hecho que va a quedar incontrovertible. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Por favor, senador. ¿Desde su escaño? Gracias. Por favor, rectificando hechos. El medicamento cubano se llama Everprot, y ya está en uso en muchísimos países, pero en México no. Everprot es el nombre. Segundo, aquí se dijo que debemos exhortar a las autoridades dejar de intervenir en los procesos electorales. Y yo dedico esta intervención precisamente a rectificar este hecho. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer que las autoridades no intervengan en los procesos electorales. Es vital hacerlo. Es denigrante que traten usar el poder público para inclinar la balanza hacia un lado o el otro. Y eso incluye a todas las autoridades. Pero solo una candidata, una, ha sido mencionada en una mañanera. Espero que quienes hicieron esta petición la sostengan. Ninguna autoridad debe meterse en procesos electorales. Gracias. Ahora tenemos a el diputado José Antonio García García del PAN. Por favor, también por un minuto. Muchas gracias, presidenta. Los morenarcos ya se van. Les queda poco tiempo. Es una lástima que no vean que el gobierno federal está metiendo las manos en contubernio y en relación con el crimen organizado en este país. ¿Y qué más muestra de ello tenemos? Que el propio presidente de la República sale a decir que a los delincuentes se les tiene que defender. Estas declaraciones son una burla. Se les tiene que cuidar. Se les tiene que cuidar que es peor tantito. Estas declaraciones son una burla para las familias mexicanas que han perdido un ser querido o que han sido víctimas de delincuencia. Esa que ha provocado la muerte de más de 117 mil personas y la desaparición de casi 100 mil personas. Gracias, senador. Con estas declaraciones dejamos claro el narcoestado en nuestro país y es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Qué triste y qué vergonzoso es que la presidencia se preocupe por más cuidar y perseverar la vida de los delincuentes en lugar de cuidar a los defensores de los derechos humanos. Concluya, por favor. Mejor paniaguado que narcomorenista. Muchas gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra Mónica Fernández Balboa, la senadora, por favor. Gracias, senador. Con su venia, presidenta, es entendible que el PRIAN recurra a las campañas sucias y a la manipulación de la realidad con su infinita doble moral con el propósito de rescatar votos para las próximas elecciones estatales. pero eso ya no funciona. Venir a esta tribuna a mentir, a insultar y a tratar de victimizarse lloriqueando cuando el pueblo les reconoce públicamente como traidores pues ya no engaña a nadie y mucho menos las mentiras para atacar a otras mujeres y justificar así su mezquindad. Los conoce bien el pueblo de México y así lo vamos a comprobar el 5 de junio. Lo que quieren es desviar la atención y desvirtuar el debate. Hoy ratificamos nuestro aprecio y cariño a todo el personal médico de México que ha dado innumerables batallas por nuestro país y así mismo expresamos nuestro respeto a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por su contribución al desarrollo nacional. Y con esto concluyo. Ni los gritos ni los show ni los malabarismos van a impedir que Morena vuelva a ganar en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. Concluyo. Es cuanto, Presidenta. Nuestro siguiente apartado del orden del 10 es la presentación de iniciativas. Informo a ustedes que la lista de intervenciones fue integrada con la información que nos proporcionaron los grupos parlamentarios. Se concede la palabra a la senadora Gina Andrea Cruz Bleglech del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para presentar de legisladoras y legisladores del dicho grupo parlamentario una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima segunda al artículo 7 de la Ley General de Salud en materia de redes de salud. Senador, ¿para qué tema? Presidenta, para dejar constancia de un documento que entrego a la mesa directiva, me lo entregaron los que estaban realizando el bloqueo aquí afuera. Es un grupo de personas que se oponen a la vacunación y que señalan una serie de cosas relativas a la pérdida de soberanía, al mal funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, entre otros temas. Les ofrecí que su expresión sería señalada aquí en este Senado y el documento sería entregado a la mesa directiva. Lo hago puntualmente y espero que ellos no nos vuelvan a obstaculizar el paso a la entrada de esta comisión permanente. Parecen ser ciudadanos con preocupaciones solamente y creo que merecían esa atención. Muchas gracias a usted por su atención. Que lo registre la Secretaría, por favor. Gracias.